Igual que un mendigo cree que el cine es un escaparate Igual que una flor resignada decora un despacho elegante Prometo llamarle amor mío al primero que no me haga daño Y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado Pero algo que se espera como espera en la plaza de mayo Procuro entender en secreto una vela no sea que por si acaso Un golpe de suerte algún día quiera que te vuelva a ver Reduciendo estas palabras a un perro de papel Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase y que otro me acompañe En silencio te quedé tan solo Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase y que otro me acompañe En silencio te quedé en silencio te amaré En silencio pensaré tan solo en ti En silencio te quedé en silencio En silencio te quedé en silencio En silencio te quedé en silencio Me callo porque es más cómodo engañarse En silencio te quedé en silencio Gracias.